de cabecera. Pero bueno, te muestro rápido, me anoté un montón de cosas en el pizarrón, así que, digamos, no sé si llega a ver temas para hablar. Quería arrancar con una frase, que es la que publiqué como para hacer una publicidad breve antes de comenzar con este vivo, leerte un pedacito y ya empezar a debatir y charlar y contarte algunas cosas. Pero la diferencia con otros vivos siempre yo lo mismo, con voces que a mí me interesa escucharte tanto como vos a mí, entonces es como que es muy difícil, es como que los dos queremos escuchar al otro, entonces no es tan monólogo o no quiero que sea así. Pero bueno, lo primero que quería compartirles es la frase de Chesterton que dice, cuando no quedan sombreros suficientes el problema no se soluciona cortando algunas cabezas. Esto es un poco algunos temas que vamos a tratar hoy por el lado de la economía y por el lado de la economía y la pandemia te traigo un fragmento, son dos párrafos, capaz un poco largos, pero que es un tema que quiero abordar, que es el tema de la propiedad privada, y te quiero leer una especie de, como decir, un artículo periodístico que comenta ese estudio económico que se hizo, es un estudio económico que se hizo en Argentina. Viste que a veces uno encuentra papers, no sé, de biología que se hacen con pacientes de Ucrania y estudios económicos que se hacen en Londres, bueno, en Argentina, un economista que fue rector de la Universidad de Itela, hizo un estudio muy interesante y te voy a leer por qué, porque está, digamos, estos dos párrafos que yo seleccioné están en modo narrativo, en modo storytelling, así que no va a ser aburrido, digo, no te voy a leer el abstract del paper. Dice, Mercedes Almada y Valentina Orellana viven en San Francisco Solano, un barrio en la periferia de Buenos Aires, poblado por ocupantes ilegales desde hace casi 25 años. Esto se escribió en 2011, así que ahora sumémosle casi 35 años. Dice, ambos, o ambas en realidad, ah no, perdón, Mercedes y Valentina, así que ambos está bien, no vamos a hablar de lenguaje inclusivo hoy. Ambos construyeron sus casas en un lote de tierra similar y ambos han tenido empleos con sueldos parecidos. Ella trabaja como costurera, él en una fábrica. Hoy, Almada vive en una casa estilo colonial con techo de losa. Cada uno de los seis miembros de su hogar tiene una habitación propia. Una de sus hijas terminó la secundaria y un hijo completó una educación técnica. La casa de Valentina Orellana, el otro protagonista de esta historia, está hecha de bloques de cemento sin terminar. Unos pilares débiles sostienen el techo de latas de zinc. El lugar está tan hacinado que algunos de los ocho miembros de la familia tienen que dormir en el comedor o la cocina. Ninguno de sus hijos pasó de séptimo grado en la escuela. La pregunta es, ¿por qué los Almada están prosperando mientras que los Orellana se han quedado atrás? Y acá, bueno, el artículo dice, un provocador estudio atribuye gran parte de esta disparidad a un solo factor. Almada tiene títulos de propiedad sobre su tierra. Orellana no. Y te leo un párrafo más. Debido, esto es más adelante en el informe sobre el artículo, ¿no? Debido a una arbitrariedad en el sistema legal, cerca de la mitad de los pobladores de San Francisco solano obtuvieron títulos de propiedad. La otra mitad no. Los investigadores descubrieron que a lo largo de esas dos décadas los poseedores de títulos sobrepasaban aquellos sin títulos en una serie de indicadores sociales clave. Desde calidad de construcción en la vivienda, el desempeño educacional, las tasas de embarazo adolescente. Los hogares con títulos solo tenían acceso a montos modestos de créditos bancarios y no ganaban más dinero que aquellos sin títulos. Sin embargo, tenían una mentalidad más emprendedora y dejaban atrás el fatalismo y el temor a ser expulsados de sus tierras que tanto marca a muchos pobres en América Latina. Creían que mediante el trabajo duro sus familias saldrían adelante. Si le das títulos de propiedad a la gente, comienza a sentir que pertenecen a la sociedad, dice Ernesto Yardowski. Ahí terminé porque si no habrá que leer el artículo entero. Pero hay muchas cosas que debatir hoy, donde está mezclada la economía, la pandemia, la situación actual, lo que se viene, lo que va a venir. Digo, hoy en pleno contexto de usurpación de tierras y donde tenemos una ministra de seguridad que dice que, digamos, usurpar la propiedad privada no es delito o no es algo en lo que un ministerio de seguridad debe involucrarse. Es gravísimo. Y esto nos pone en el contexto no sólo de hoy, sino de lo que va a venir. Quiero decir, hoy lo que me gustaría charlar con vos un poco, Horacio, y termino esta introducción y también te quiero escuchar, pero es debatir por qué son importantes estas cosas. Por qué hay cosas sociales que afectan a la economía. Por qué la pandemia afectó a la economía. Por qué decir esta declaración y simplemente decirla, más allá de que después se terminó llenando el barrio de Moreno de usurpaciones. Pero por qué estas cosas también afectan a la economía. Y afectan el hoy nada más o afectan el futuro. Así que para hoy traje un poco este tipo de cosas. Yo ya tengo una línea por la que seguir, pero te quiero escuchar un poco a vos porque, insisto, me encanta escucharte, Horacio. No, no, pero en este tema específico de repente yo reconozco cuando no es mi área, sé que la economía no es mi fuerte. De hecho, te gustaría para que nos eduques y nos ayudes a comprender un poco el fenómeno. La única observación que podría hacer en torno al fenómeno de la pandemia vinculado a lo económico es quizás hacer mía las palabras de Javier Millamor, con quien tuve el honor y el agrado de dar una conferencia ayer miércoles para España. Realmente ha sido para mí un gusto y un honor con un gran referente poder conversar. Y una de las conclusiones a las que arribamos, que en efecto, sin importar cuál es la tesis que tomemos. Sea que tengamos una tesis más liberal, una tesis más conservadora, una tesis más reaccionaria, más tradicionalista, todos llegamos siempre a la misma conclusión. El debilitamiento económico de una nación, el debilitamiento económico de una sociedad, se traduce a la postre en una sociedad totalmente endeble y fácilmente manipulable, dependiente del Estado. Una persona que, porque la economía ha colapsado, su economía particular ha colapsado, automáticamente va a depender cual niño indefenso de un Estado paternalista. Y de hecho, la palabra pater, como el gran padre de familia, será quien abastezca la postre los insumos necesarios para la subsistencia del ser humano. De hecho, luego discutiremos si necesitamos una forma de intervención de economía distributista o más liberal o más libertaria, son discusiones apasionantes para dar, pero no podemos negar que, en efecto, la dignidad humana radica en efecto de no tener que depender de la mera voluntad burocrática de un tercero. Este sería el único aporte que puedo dar, pero insisto, tampoco quiero introducirme yo tanto en el tema, porque también quisiera que mañana, cuando haya tiempo, alguien vea completa esa conferencia donde abordamos temas que van desde el ecologismo y el postmodernismo, hasta la forma en la que se ha manipulado desde el gobierno, mediante el terror, a la población para mantenerla subsumida y atomizada en sus hogares. Lo que claramente se tradujo en un colapso económico, entre tantísimas otras consecuencias igualmente de graves, que incluyen incluso la fractura familiar. Pero de hecho, sí me gustaría que toquemos con vos esto, que sé que sos un gran conocedor del tema, porque veo que arrancamos hablando de un tema muy particular y que nos tiene en vilo todos, las usurpaciones. Y nosotros siempre nos preguntamos por detrás, decir, bueno, este es el fenómeno político, este al menos es el fenómeno social que se ve, gente usurpando la propiedad. Pero yo te preguntaría, como ciudadano de pie, como padre de familia, como alguien que es totalmente ignorante en este tema, ¿por qué importa? Pero es una duda que es recurrente a mí, que es una duda que me he hecho muchas veces en la vida, y esto es algo real, que yo me lo creo siempre. ¿Por qué importa la propiedad privada? ¿Por qué no podríamos considerar otras formas de propiedad, como lo plantea nuestro propio ministro de Seguridad, que en el fondo subyace un pensamiento filosófico de cuestionar la legitimidad de la propiedad privada? Entonces yo te preguntaría a vos, ¿qué análisis haces vos de por qué importa la propiedad privada y cómo se traduce esto en Argentina y en las perspectivas económicas a futuro? Ay, vea, se me pone la piel de gallina porque es apasionante este tema y ojalá lo pueda abordar viste que a veces los que reflexionamos o hacemos filosofía tenemos un problema que es, no sé si voy a pensar todas las cosas correctas, pero aún si pensar todas las cosas correctas después no sé si lo voy a poder expresar correctamente. Entonces bueno, voy a intentar responderte esto porque digo, es una responsabilidad y encima me encanta el tema y bueno, no sé. La realidad es que la propiedad privada es algo fundamental, ¿no? Si bien en nuestras culturas quizá más marxistas o más tendencia socialista se las ha socavado permanentemente, lo primero que tenemos que entender es que la propiedad privada es casi, si no es que es tal, un sinónimo de la vida. O sea, cuando uno dice vamos a proteger la propiedad privada, está diciendo casi lo mismo que proteger la vida. ¿Y por qué? Porque todo lo que uno tiene necesariamente se lo ganó de alguna manera. Incluso uno dirá, bueno no, pero no, el ladrón no. Digo, hasta el ladrón tuvo que trabajar y hacer algo para decir esto va, ahora va a ser mío. Digo, y no lo estoy justificando, no estoy haciendo un juicio de valor. Pero lo que quiero decir es que cada cosa que tenemos implicó un trabajo. Y trabajo implicó tiempo. Y tiempo implica vida. Entonces, la vida se nos va y a lo largo de la vida vamos adquiriendo cosas que nos pertenecen y que nos apropiamos. Mismo, a veces hasta de sentimientos nos apropiamos, nos apropiamos un recuerdo. Digo, no necesariamente tienen que ser de cosas materiales. Pero nuestra vida es eso. Nuestra vida son cosas que nos pasan, cosas de las que nos apropiamos. Entonces, perdón si me pongo un poco poético para salir un poco de lo frío económico, pero es así. Lo primero que tenemos que entender en la propiedad privada es que la propiedad privada es sinónimo de la vida. Entonces, ya es grave, es gravísimo atacar la propiedad privada desde ese punto de vista. Ahora, el segundo punto de vista es un punto más utilitarista y quizá menos romántico. Pero no por eso menos importante. Es decir, más, digamos, teniendo en cuenta las consecuencias, ¿no? Y cuando hablo de consecuencias hablo de una palabra clave en economía, o clave sobre todo en microeconomía, que los economistas más keynesianos no tienen ni media idea de lo que es la microeconomía, o los economistas más socialistas, como diría, no sé si Mises o Hayek, pero decía si un economista es socialista no es economista. O sea, digamos, hay una palabra clave que es la palabra incentivos. Entonces, acá viene la relación entre propiedad privada y economía. Digo, ¿por qué importa un tema social, que es que la gente no tenga casas o que la gente se apropie de terrenos? ¿Qué afecta esto a la economía? ¿Qué afecta que una ministra de seguridad diga que no le importa, estoy parafraseando, pero que no va a actuar sobre, porque no es su jurisdicción, el tema de las usurpaciones? Bueno, afecta muchísimo porque afecta los incentivos. Justamente, si mi vida es lo que tengo en algún punto, digamos, ¿cuál va a ser mi incentivo a seguir trabajando por tener un poco más, si yo sé que alguien puede venir a sacármelo, si yo no tengo el derecho de exclusión sobre eso? ¿No? Entonces, es interesante porque, digamos, de hecho, ni más ni menos, este artículo, o este, este, digamos, estudio económico y social que se hizo en un barrio humilde, muy humilde de la Argentina, te demuestra que quienes tienen control sobre su propiedad, manejan mejor su propiedad. Digamos, tienen una visión de futuro diferente, vuelvo a la palabra, incentivos. Si vos decís que esto es mío, tenés mucho más incentivo a cuidarlo que si no es tuyo. Y ese también es la gran paradoja de lo que en economía se llama los bienes comunales, ¿no? O sea, cuando vos tenés un lugar, un parque, poner, un parque que es de todos, es mucho más probable que el parque esté sucio y que tu casa no esté sucia, ¿no? Porque ¿cuál es el incentivo permanentemente? Algo que es mío yo voy a tratar de cuidarlo, de mantenerlo bien. Mientras que algo que es de todos, digo, ah, no es de todos, ¿no? Hoy justamente venía con el auto y trataba de todo el tiempo estar atento a cosas y ejemplos para el vivo de hoy, hoy. Necesito ejemplos, necesito ejemplos para el vivo hoy con Horacio. Y justo estaba paré en un semáforo ahí en Panamericana y vi a un viejito, todo tiernito, un viejito, la imagen era muy tierna, ¿no? Con el barbijo, pelito blanco, y estaba pateando una lata, ¿no? Y llegaba, mirá, jugué al fútbol, está pateando una lata. No, resulta que la lata estaba en su vereda y la pateó a la vereda al lado. O sea, después se metió a la casa, ¿viste? Viejos, más que viejos tiernos, viejos. Pero en definitiva, ¿qué está haciendo ese viejo? Digo, vamos a dejar de juzgarlo un segundo. Lo que está diciendo es, mi propiedad la cuido. Y la del otro, que la cuide el otro. Y no sé si es del otro, no me importa ni de quién es. Pero digo, para cerrarte la idea, en términos de economía, va a haber más progreso, va a haber más visión a futuro. Yo voy a tener ganas de trabajar, y no solo de trabajar, de planificar, cuando yo tengo control sobre lo que tengo. ¿Qué voy a invertir yo? Mil dólares, diez mil dólares, un millón de dólares, en un lugar, si pueden venir a sacármelo. Y peor aún, si no hay justicia posterior. Digo, si yo no tengo a ese leviatán que venga a impartir justicia, a decir, bueno, esto, había un título que decía esto era mío, había un contrato, redimámoslo, digamos, hagámoslo valer. Y en definitiva, te digo la contracara, así como te hablo de que cuando hay propiedad privada hay incentivos correctos, hay incentivos a favor de crecer, de progresar, de ahorrar, de invertir, de trabajar, de cuidar ese espacio, ¿sí? Y que todos los espacios, si todos los espacios tendrían propiedad privada, todos los espacios serían mejores. A la inversa te digo al revés, cuando no hay propiedad privada, pasás a la jungla jovesiana, pasás al estado de naturaleza, donde todos nos matamos entre todos por un poquito más. Y eso también es algo que se veía con las usurpaciones. Había un video de una mujer, una señorita, que decía, ah, vos no te gusta porque no agarraste nada y yo agarré primero. Bueno, se vuelve todo la ley del más fuerte, cuando justamente no hay un estado que marque las cosas. Y eso que yo soy liberal, pero te digo, lo que por lo menos tiene que garantizar el estado es reglas claras. Y sobre eso estaría bueno que sigamos hablando un buen rato, porque justamente la falta de reglas, de instituciones, es gravísimo. Y por eso te digo, y te cierro con esto, que lo que dijo la ministra es gravísimo no solo para, digamos, la economía, perdón, no solo para la sociedad, es grave para la economía. Y es grave también para esas mismas personas que supuestamente el gobierno progresista dice defender. Porque justamente las está, les está quitando la única posibilidad verdadera de progresar, que es ganarse ese terreno. Que es que lo sientan propio. Hay un estudio, no tiene nada que ver lo que te voy a decir, pero tiene todo que ver. Hay un estudio de un psicólogo, en los libros que leo yo, ahora no por economía, ¿viste? Yo soy un tipo medio, soy como el líquido multiuso para los vidrios, ¿viste? Sirve para limpiar el vidrio, pero también para limpiar la parrilla y para limpiar la mancha del piso. Bueno, digamos, yo me dedico al marketing, pero sin embargo la economía me apasiona y fue mi carrera de grado. Bueno, hay un libro de comportamiento del consumidor, para lo que es más el lado del marketing, de un estudio que hizo Dan Ariely, que es un psicólogo israelí extremadamente conocido, recomiendo que lo lean a Dan Ariely, de hecho creo que tengo a mano uno de sus libros, después te lo muestro. Pero una de las cosas que investigo, ahora no me lo acuerdo en detalle, pero era por qué la gente amaba en Estados Unidos los muebles de Ikea, ¿viste? Sería como un Sodimac acá. Solo que Ikea te vendía los muebles, digamos, en partes, y vos lo tenías que armar. Y hizo toda una investigación de por qué la gente le amaba mucho más y dependía emocionalmente, ¿no? Había como un vínculo emocional entre los muebles que compraban en Ikea versus los muebles que capaz que compraban en un súper carpintero, ¿no? Y la realidad es que lo que él descubrió es que la diferencia es que ese mueble lo armás vos y tenía un esfuerzo de tu parte, un trabajo de tu parte. Entonces implicaba que vos le pusiste corazón, lloraste en algún momento porque te faltaba un tornillo o porque te golpeaste el dedo con el martillo y te sentiste, digamos, glorificado, te sentiste valioso en el momento que lo terminaste, objetivo cumplido, ¿no? Entonces yo creo que todo parte un poco por ahí, ¿no? Este gobierno diciendo esas cosas es pan para hoy y hambre para mañana, como todos los gobiernos populistas en definitiva. Porque está diciendo una frase que suena linda, suena, la gente no tiene viviendas, está bien que las robe, pero nos está llevando a un estado de naturaleza incontrolable que va a terminar peor para todos, ¿no? Y donde nadie va a querer invertir justamente por esto que te decía cerrándote la idea de qué tiene que ver la propiedad privada con la economía, todo. La propiedad privada, la economía no existe sin propiedad privada, digamos. La economía consiste en administrar eficientemente los recursos que sabemos que son escasos. Bueno, no hay administración de recursos si no hay recursos. Digo, si uno no puede decir, bueno, esto es algo y lo llevo para este lado y no para este lado, y lo marco, ¿no? Como cuando doy clase de marketing y de branding, de marcas, ¿no? ¿Cómo empezó el tema de las marcas? Bueno, así, digamos, en vacas o en corderitos, para decir, los corderitos son todos exactamente iguales. Bueno, pero este es mío, este es tuyo. La lavandina, si uno se pone a pensar, la lavandina es cloro. Está en la tabla periódica. Todas las lavandinas del planeta son exactamente iguales. De la misma dosis podés cloro. Ahora, vos ves a Yubin y estás dispuesto a pagar 200 pesos más, pero porque tiene una marca. Bueno, esas son las marcas. Y, en definitiva, las marcas son, en algún punto, derechos de propiedad. Pero, bueno, nos fuimos por las recontra de ramas. Ya hice un poquito del catarsis para afuera, así que ya ahora te vuelvo a escuchar, tranquilo. Pero espero haberte respondido. Bueno, como decía, en efecto, la madre Teresa de Calcuta, no hay mayor satisfacción que el trabajo bien realizado, así que coincido con vos porque tiene como un plus extra de las cosas que se arma uno mismo. A mí no me sale muy bien, a mí me pasa como Homero Simpson cuando dice, ¿por qué lo mío no se ve así? Bueno, cuestión que soy bastante binótico en las manos. Pero supongo que a la gente que le sale bien el armar los muebles debe ser satisfactoria. No me pasó nunca de armar algo bien, pero imagino que a la gente que le sale bien se debe sentir muy satisfecha con su trabajo. Respecto a lo que es público y privado, dos menciones, que siempre recomiendo que la gente que esté bien o esté vivo lo tenga presente. En primer lugar, lean, hay un libro muy interesante, pero es muy largo, les va a llevar un tiempo porque estamos en pandemia, así que no hay excusa. Un libro de un anarcocapitalista de las ramas más contemporáneas, Hans Hermann Hoppe, que se llama justamente la democracia el dios que falló. ¿Por qué? Porque es una tesis muy interesante porque partes de decir, si tenemos la premisa de que lo privado es más cuidado que lo público, no hay nada más público que un gobierno democrático que es el gobierno de todos, y no hay nada más privado que una monarquía que es un gobierno centralizado. No es una apología a la edad media en este caso, sino para que tengan otras perspectivas, simplemente ampliar conocimientos y llevar la tesis por ahí, animarse a desafiar lo que uno mismo cree y ver si uno convalide el propio conocimiento o si lo amplía y se anima como a refutarse a sí mismo en alguna cuestión. Y lo segundo, que también lean, como lo planteo muy bien esto, se me vino a la mente, el experimento de la ventana rota. Bueno, eso es un artículo, gente, eso es un artículo de un ensayo cortito, eso tienen tiempo de darle mientras van en el colectivo o están tomándose unos mates, porque ahí también van a entender el comportamiento que esto que si bien es un experimento que se realiza en el 69 en Estados Unidos, no lo voy a decir de qué se trata, van a entender también por qué se construía en monobloque, no solamente por una hipótesis de guerra en tiempos de la Rusia bolchevique, no solamente se construía en monobloques y el famoso sistema brutalista por las hipótesis de guerra, sino también por la cuestión del descuidado público que había hecho en la propiedad, entonces tenían que hacer algo medianamente resistente. Todo eso de por qué las construcciones bolcheviques eran tan feas en lo artístico y digamos, y no había mucho desarrollo arquitectónico en el mismo, atiende justamente este experimento, de qué sucede cuando algo público se ve en forma X y qué sucede cuando algo que está a la vista pública se trata de la forma Y. Es para que lo tengan en cuenta lo que plantea justamente esto en cuanto a la cuestión del cuidado de los espacios públicos. Señor, vamos a pasar a otra pregunta, estamos hablando justamente de los beneficios de la propiedad privada, de las perspectivas, yo te pregunto ahora como un ciudadano de pie que tiene que pagar muchos impuestos, sin embargo estamos encerrados en nuestros hogares, no podemos trabajar, hemos perdido socios, me están cobrando unos impuestos terribles con la monetización de YouTube, por lo tanto ya no podemos pagar los alquileres de la radio, estamos al borde del quiebre. Le mando un saludo a Frank, que es de paso, es el cantante del símbolo, o sea, tenemos desde una diputada nacional al cantante del símbolo. A todos. Escuchame Horacio, no, no, donaciones, hacé chivo, digo, pasar el link de Mercado Pago o algo, no, no, yo, es fundamental que siga presente. No, pero igual, al final vamos a hacer ahí un poco de ayuda, vamos a pedir una mínima ayuda. Qué grande, está el símbolo oficial, qué grande, o sea, bueno, tenemos público de todo tipo hoy, está concurrido, tengo mucha presión. Bueno, pero sí te quiero preguntar, como ciudadano así de pie, que viste la realidad, yo te pregunto a vos, que sabes de economía y que sabes del manejo de las empresas. ¿Qué perspectiva hay a futuro? Porque yo empiezo a enumerar. Las usurpaciones. Por un lado, que ya de por sí, que tiene propiedad privada, dice, prefiero ponerle la guita afuera que comprarme un terreno y que me lo usurpen. El intento de despropiación que pasó con Dissentim. Una cuestión que para mí no es menor, no es una cuestión que para mí no es menor. El tema del, no solamente la libertad, que se restringió la libertad de comercio por el tema de la pandemia, que sabe que es el país con mayor extensión de la cuarentena, y que encima la cantidad de, entre comillas, muertes dudosas que ha habido, que parece un tema menor, pero los inversionistas también piensan en eso. O sea, ¿qué inversionista quiere venir a caminar en Argentina y saber que el propio Estado en cualquier momento te boletea? Se parece una tontería lo que estoy diciendo, pero uno cuando ve los panoramas globales, todo termina diciendo, es un país limonero. O sea, uno dice, muchachos, pongamos una pila. Digo, país limonero por el convenio que tuvo Macri con Trump hace tiempo atrás. Ni siquiera llegamos a un país bananero a esta altura. Pero, ¿qué va a suceder con la economía futura con todo esto? Y no nombraste la reforma de la justicia, o sea... Se me pasó por lo más importante de la semana. No, no, pero digo, cualquiera de esos solos ya hubiera alcanzado, y la lista en realidad sigue. Mirá, yo te lo respondo con una cosa. Yo soy partidario de, digamos, te doy la respuesta larga, no te doy la respuesta corta. Yo soy partidario de que la gente se equivoca cuando, digamos, piensa que la única inversión posible en Argentina es el dólar. Digo, a medida que más vas subiendo en economía, empiezas a meterte en bonos, acciones, otro tipo de herramientas y otro tipo de activos, ¿no? Pero, sin embargo, en la cultura argentina el dólar está muy arraigado. Y yo siempre también digo, no hay que fijarse, ah, el dólar sube, la economía está mal. El dólar baja, la economía está bien. No son indicadores, digamos, o no es el único indicador. Ahora, te voy a dar un indicador que sí está relacionado al dólar, que sí, para mí es un tremendo indicador de cómo está la salud de la economía. Y es la compra de dólar a ahorro, que ahora la podemos medir porque, digamos, tenemos un gobierno censurador, dictatorial, que, digamos, te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, cuando vos ves que mes a mes, digamos, en julio tuviste compras, perdón, en agosto tuviste compras récord de dólar a ahorro. 200 dólares, ¿no? 15 millones 30 mil dólares. Cuando vos tuviste récord y ahora en septiembre volviste a tener récord y los home banking saturan por 200 dólares, son 20 mil pesos hoy. Y a eso voy, digamos, son 20 mil pesos, no son 800 mil pesos. Cuando vos ves que la gente paga 20 mil pesos, no es porque piensa en los 20 mil pesos. Piensa que el día de mañana van a valer 70, ¿me entendés? Que van a valer 70 mil. Entonces, un indicador interesante de cómo la gente está viendo cada vez más la economía es la compra de ese dólar a ahorro. Y otro interesante es la brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar blue o incluso el dólar bolsa, digamos. Ya eso te habla de una negación del gobierno que mantiene su postura en fijar las cosas, en controlar los precios. Pero, en definitiva, para responderte ahora en concreto, vivió muy mal la economía. Vivió muy mal la economía porque Argentina tiene que empezar a entender, y no creo que lo haga, y mucho menos en el corto plazo, pero que es un país que está fundido. O sea, y ese es el mayor problema de todos. Hoy hablaba con una amiga que se fue a vivir a Estados Unidos, ¿no? Que está viviendo en Miami. Y me decía, tengo toda mi familia acá, me duele en el alma haberme ido, pero la verdad es que no camino segura por la calle, no veo que haya solución. Y me dijo esto. Me dijo, y no veo que... Uy, pará, ahí está. Ahí se fue. Y no veo que en los próximos cuatro años la cosa se solucione, ¿viste? La piba es antica, naturalmente, como toda persona de sentido común. Y yo le digo, no, hay un error conceptual, que el problema no se va a solucionar en los cuatro años. Digo, sacalo con un helicóptero, con un cohete a la luna, sacalo Alberto y sacala a Cristina también, que es peor Cristina que Alberto, claramente, ¿no? Poné al mejor presidente que quieras. Digo, te gustan los radicales, ponelo a Ilya, revivilo, con Freddy Mercury, digo, tenés la máquina de revivir cosas. Poné al mejor presidente. No va a poder solucionar el problema, y menos en el corto plazo, porque Argentina tiene un problema estructural. ¿Sí? Y te digo más todavía, Horacio, te digo, el problema más grave de todos, digo, y acá ya podemos terminar el vivo, el problema ni siquiera es la economía y la política, el problema es cultural y es la gente. Porque vos vas a necesitar hacer ajustes que cuando la gente los empiece a vivir en carne propia, a los cuatro años va a votar otro gobierno, ¿me entendés? Digo, y no la va a tener a Cristina, no lo va a tener a Alberto, porque dijimos que se fue una de la luna, pero van a votar otro que tenga ideas parecidas, ¿me entendés? Que vuelva con un relato de recuperar lo perdido porque vino este gobierno y nos ajustó y puso las cuentas en blanco. Entonces, digamos, el problema es cultural y eso también afecta a la economía. ¿Por qué? Porque una empresa, y esto también hay que decirlo sin miedo, la empresa quiere ganar plata y está perfecto. Digo, yo, digamos, tenía debates con gente de izquierda, ¿no? Bueno, vos también, pero digo, uno de los tantos, infinitos debates, ¿no? Porque yo puse mil dólares y quiero ahora recuperar, digo, tenían, digamos, estoy hablando de una persona en particular, no importa quién, que tenía su manera de invertir y le daban mil dólares a la mamá, la mamá lo ponía en un lugar, no sé qué, qué cosa, y le volvían, digamos, 50 dólares, ¿no? Es una estupidez lo que estoy contando, pero digo, fijate cómo es natural exigir un retorno de la inversión, ¿no? Ahora, si lo hace un empresario, eso está mal, ¿no? El empresario quiere ganar plata, ¿cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de lucrar, viste? Lucrar es casi similar a decir clandestino y a decir secuestro, lucrar, oh, lucrar, malo, ¿viste? Y vos cuando tenés un contexto donde querés ganar plata, si vos sabés que la gente cada cuatro años cambia de gobierno, y encima, en este contexto, digo, digamos, sumarle al problema cultural el problema de lo que es la cultura argentina, ¿no? Que es una cultura totalmente binomial, totalmente de antinomias, de River Boca, de peronistas, no peronistas, entonces, no es como en Estados Unidos o como en Chile, que bueno, estaba Bachelet y cambió al que sigue, y bueno, son opuestos, pero siguen una tendencia y respetan los dos la institucionalidad. O sea, vos al pro, Horacio, y ahora te interpelo a vos, le podés criticar un montón de cosas y critiquémoselas juntos, porque, de hecho, fue un gobierno que no tuvo nada de derecha y nada de liberal, pero por lo menos tuvo algo de institucionalidad. Ahora estamos viendo lo que es la no institucionalidad, y ese es el problema de la variabilidad en Argentina, que un día te ganan un gobierno que no respeta absolutamente nadie, que te quiere reformar la Constitución, la justicia, las empresas, la propiedad privada. De un día para el otro, ¿van seis meses, siete meses? ¿Cuánto va de gobierno? ¿Ocho meses? Entonces, digamos, son dos caras de la moneda que cambian por completo. Entonces, ¿cómo podés pensar a diez años, pensar a cinco años? No podemos pensar ni a dos meses, ¿entendés? Y ese también es, y te cierro con esto, es el problema, digamos, cuando vos ves que la mitad del país le decía neoliberal a Macri cuando no privatizó un solo tornillo, un solo tornillo, o sea, que no tuvo nada de liberal, ahí te confirma el nivel de marxismo cultural que tenemos, ¿no? Donde solo por ser un poco, ni siquiera te digo más republicano, te digo, un poquito más republicano, un poquito más institucional, un poquito más defensor de la propiedad privada, ya eso es ser neoliberal. Y obviamente neoliberal está atado a todo lo malo que puede tener una sociedad. Entonces, estamos condenados al fracaso si tenemos esa mentalidad. Entonces, te cierro. El problema es cultural. Obviamente deriva en un problema político y económico, sin dudas, pero el problema es cultural. Si el gen argentino está determinado en recibir y no dar, en quiero derechos y no obligaciones, dame y regalame, y eso es bueno. Y si el otro progreso un poquito, le aplasto la cabeza, ¿no? Esto que decíamos de Chesterton. Bueno, nunca vamos a progresar. Entonces, es urgente la batalla cultural. Yo festejo, digamos, la conferencia que dieron en Belgrano, no sé si en el fin de 2018 o principio de 2019, Agus con Nico Márquez y con Milley, porque desde ese momento Milley habla de la batalla cultural, y antes no hablaba de la batalla cultural. Digamos, se terminó de derechizar Milley todavía más. Alguien diría, Milley es más derechoso de todos. No, no. Terminó de dar una vuelta roja y entender la base del problema. Así que lo festejo. Sobre esa base del problema que bien has planteado, recuerdo tiempo atrás haber tenido que viajar a Chile, tuve la suerte, bueno, en realidad fue suerte, de estar becado un tiempito ahí, y hablaba con Larraín, quien fuese justamente miembro del gabinete de Piñera, en un mandato anterior al actual, quiero decir eso, ¿no? Alguien con quien yo tengo muchas discrepancias en torno a cómo entiende la cultura, pero un gran respeto en el intelectual, porque sé que es uno de los mejores economistas que hay en América Latina, y eso es indiscutible. Y en un momento, yo le quería hacer entender la importancia de la cultura en un debate que se había armado público en uno de los cursos, y él termina reconociendo que en parte importaba, sin darse cuenta, cuando él dice, la institucionalidad que hay en Chile hizo que luego de Pinochet, así viniese, así viniese un gobierno de corte comunista, como podría haber sido el de Lagos, por dar un ejemplo local de Chile, nunca hubiesen tenido un ministro de Economía al nivel de Kicillof, de un gobierno eminentemente comunista de Kicillof. Eso demuestra que pasó Pachelet, pasó Piñera, sin embargo, ciertas reglas institucionales se mantuvieron hasta el quiebre que han tenido recientemente, que es un quiebre más político, pero tiene que ver con lo que se conoce como una revolución molecular, que es tema de otro análisis, pero que también se vincula con lo cultural en todo caso. Aclarado eso, sí coincido con vos en que yo con el PRO tengo muchísimas diferencias en torno a lo cultural, pero lo que es cierto, acá a cada santo se le pone su velo, lo que es cierto es cierto. Son lo mismo en términos culturales, dialécticos, en cuanto a progresismo y postmodernidad, en eso hay diferencia, quizás un poco más exacerbado el kirchnerismo y quizás sea más violento, más explícito en algunas cuestiones, pero también hay que reconocer que no me imagino el equipo de gobierno de Juntos por el Cambio queriendo imponer una sesión como pasó con Sergio Massa a la cabeza, digamos. O sea, eso realmente... Entonces, eso también es bueno reconocerlo y tenerlo en cuenta. ¿Has nombrado esto un tema que yo tomé nota y que lo podemos conversar, pero que me pareció muy interesante? He logrado que Horacio tome nota de algo que yo dije. O sea, está. Puedo apagar la compra. No, estoy tomando nota de absolutamente todo. Me voy a ir a dormir contento. Te escucho, perdón. Estoy tomando nota de absolutamente todo. Pero, cuando en un momento hablaste, en efecto, de la justicia, yo dije, siempre hablamos de la justicia como un término abstracto, o a veces pensamos incluso en demasiado concreto, en decir, bueno, justicia es el hombre que está con un traje diciendo esto para vos y esto para mí, es como quien tiene la última palabra. Es más, los filósofos jurídicos más realistas dicen el derecho es lo que el juez dice que el derecho es. Yo acá te quiero preguntar a vos en tu visión, que es de corte quizás más liberal o más republicana, o como le queramos llamar la etiqueta, yo estoy bastante en contra del tema de las etiquetas, pero en tu forma de entender el mundo. ¿Qué rol juega la justicia en torno a la propiedad privada, en términos abstractos, teóricos, y luego en forma concreta qué visión tenés vos de la justicia en Argentina? Porque no en vano es el gobierno que la quiere reformar, en una parte que quizás es la cuestión federal y penal. Es que van de la mano, y me hiciste acordar un tema que no anoté de Pizarrón, pero que era fundamental hablar hoy, ¿no? Que yo creo que tiene que ver, digamos, el tema de la justicia es central, porque sin seguridad y sin justicia no tenés economía, y ese es un poco parte del problema. Empezamos hablando de economía y alguien quería, capaz que ver resultados o ver números del PBI, y dice, ¿y esto por qué están filosofando sobre justicia? No, no, porque por lo que hablamos, de la propiedad privada, el tema de la justicia es central. Y la verdad es que yo lo que veo en Argentina, vos me hiciste como dos preguntas, en abstracto y en concreto en este país. Yo creo que las dos respuestas que te voy a dar van de la mano. Yo permanente veo testeada la definición del libro de justicia cuando salgo a la calle, ¿no? Y cuando uno ve que, digamos, hay una frase del juez de la Corte Suprema, de Fait, que en paz descanse, que él decía, que es tremenda la frase, que en Argentina las reglas son una sugerencia, ¿no? Obviamente eso nos lleva de vuelta al tema cultural, pero lo dejamos un momento en costado para seguir con el tema de la justicia. Cuando vos permanentemente ves, caminando por la calle, no te digo en la tele, no te digo en el Congreso, o no te digo en la tele, aunque también aplica. Porque los políticos son, bueno, iba a decir un ejemplo, son un anti-ejemplo, ¿no? Y ni bien hablaron de que no van a castigar la usurpación, explotó de usurpación. Casualidad, de ninguna manera. O sea, cuando liberaron a dos, tres presos K, inmediatamente tuvieron que liberar a cuántos presos comunes. Porque es el ejemplo, digamos, es la coherencia, es inevitable. Pero te quiero decir, incluso caminando por la calle uno ve permanentemente injusticias, porque la gente no respeta las reglas, pero ¿por qué? Porque no se hacen cumplir. Ese también es un poco el tema, ¿no? El famoso debate de la cultura escandinava, los europeos, en Estados Unidos no hace falta pandemia porque la gente respeta y allá tienen otra cultura. Bueno, la pregunta es, ¿tienen otra cultura? Porque tienen otra cultura y es una cuestión genética y tienen un gen más, o porque en algún momento fueron rigurosos y después lo mantuvieron. Y no solo eso, sino que también lo que me pregunto es, ¿existe la sanción social o no? Yo voy con el auto y adelante mío veo un auto que tira un cigarrillo a la calle. Y le toco bocina, viejo, le toco bocina. Y cuando veo, freno, porque hay un semáforo en rojo y el de adelante no frena y sigue de largo, le pongo las luces y yo sé que algún día me va a comer una piña. Pero yo lo que veo es que no existe la sanción social, ¿me entendés? Que ese es el gran tema. O sea, así es eso. A ver, vamos a poner un ejemplo en otro país y también vamos a poner un ejemplo acá, porque ese también es el problema del colectivismo. Y me encanta esto porque esto lo tenía en mi cabeza y después no lo pude pasar al pizarrón, o sea, me lo había olvidado y ahora está volviendo. Digamos, en Estados Unidos anda a hacer algo mal. Y no solo porque te llevan preso, te matan a tiros, que puede pasar, digo, porque allá justamente la justicia se hace cumplir, las reglas se tienen que respetar y hay un sistema que obliga, impone a que eso se respete. Pero también el vecino de al lado te va a mirar mal. El de al lado te va a insultar o el de al lado va a llamar a la policía y no es considerado un buchón. Gracias a que esa persona es un buchón hay normas y hay paz social. Porque después las chicas progresistas dicen que no caminan tranquila en la calle pero están en contra de que la policía reprima o que se haga cumplir la ley o que los violadores tengan prisión efectiva. Pero así como te di un ejemplo de Europa o Estados Unidos, te di un ejemplo acá también. Y mirá que interesante lo que te voy a decir. Bueno, soy medio orgulloso, perdón. Pero quiero decir, porque se me ocurrió hoy en el auto y dije, ¿qué es el problema cultural? O sea, volvemos a lo mismo. Digamos, ahora acá, olvidate de Estados Unidos donde sabemos que las cosas funcionan y que yo, no sé, paso en rojo voy a tener una multa de 5.000 dólares. Y acá obviamente no. Si yo acá, mañana, voy al Congreso de la Nación y empiezo a tirar piedras, voy preso, viejo, voy preso. Y voy preso, no un día a pasar la noche y me sacan mañana. Voy preso capaz que dos años. No lo sé, pero no, por ser una persona de bien no me quiero ni arriesgar, no quiero que haya un prontuario malo porque quiero seguir buscando trabajo, quiero crecer, pero vos tenés un colectivo de gente, ahí viene la palabra, el colectivismo, que está protegida, está resguardada por ser parte de ese colectivo y puede hacer un montón de cosas que otra persona no puede hacer. Hablame de igualdad y hablame de igualdad, hablame de trato igual frente a la ley. Entonces, la justicia es muy difícil en un país como Argentina cuando vos, primero no tenés sanción pública, pero tampoco tenés sanción social entre los costados, ¿no? Y tampoco tenés igualdad en el trato frente a la ley. Entonces, ya esos tres combos hacen que todo sea bastante complicado, ¿no? Porque, digamos, el de al lado, y es más, hablemos de lo, digamos, te hablé de lo negativo, hablemos de lo positivo, y como decís vos, no en términos peyorativos, sino en términos de, digamos, este, ayúdame con esto, digo, si es algo de intervenir o de no intervenir, ¿no? Digamos, encima de que nadie te dice que estás haciendo las cosas mal, encima, digamos, ya es de por sí malo que nadie te diga, nadie te marque el error, encima vos tenés la admiración por el error, ¿no? Que es la famosa viveza criolla. Entonces, esto también genera o favorece el estado de naturaleza, favorece la jungla jovesiana, favorece el sálvese quien pueda, porque yo, y esto lo veía cuando andaba en tren, cuando iba en tren a la mañana, porque, digamos, hoy tengo una casa linda y una biblioteca, pero, digamos, mucho tiempo no he tenido auto y he vivido con mis padres y he tenido que viajar en tren a la mañana apretado. Yo decía, ¿por qué no podemos entrar todos civilizadamente, coherentemente, de a uno? A mí no me importa si yo no me siento, si yo no consigo el lugar, pero no me empujen para entrar. Y yo lo que me di cuenta de la conclusión que llegué es que uno empuja y golpea no necesariamente porque uno tenga ganas de empujar y de golpear, sino porque sabés que si no lo hacés te van a empujar peor a vos. Entonces, se termina generando esto que si vos no te recontreforzás en ser vivo, en el mal sentido, digo, en hacer estas vivezas criollas, otro la va a hacer y te va a pasar por encima. Entonces, como todos lo hacemos, tenemos una sociedad que es un desastre porque todos estamos arañando lo peor. Si esto fue en una clase de economía, si yo tuviera un pizarrón donde pudiera mostrar, explicaría el dilema del prisionero, la teoría de juegos con la peor parte. ¿Por qué? Porque no acordamos, porque no respetamos, porque siempre esperamos lo peor del otro. Entonces, como esperamos lo peor del otro, mi escenario, mi juego, digamos, mi actitud, frente a este juego va a ser yo también buscar lo peor del otro, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso como está diciendo Recondo Joaquín, totalmente. Entonces, de esto no se sale si no hay una solución cultural. Esto no es, bueno, en cuatro años vuelve Macri o viene un presidente incluso mejor que Macri y esto se soluciona. Porque eso también, aunque me lo dijo una chica que no es kirchnerista y que tiene el sentido común, también es parte del problema que es creer que va a venir un líder mesiánico y va a venir con la varita mágica y va a solucionar todos los problemas. No, basta de poner figuritas, ¿viste? Máxima Zorregueta, la esposa del príncipe Holanda, el papa, Maradona, Messi. Con la selección pasó exactamente eso y seguimos sin aprender. La selección argentina nos dio un montón de elecciones sociológicas y antropológicas y seguimos sin aprender. O sea, tremendo equipo que no juega en equipo, que son figuritas, que no se hablan entre sí, que no se quieren, que no respetan al técnico. Lo de San Pauli es un ejemplo perfecto de la sociedad argentina. Digo, el técnico era un jugador y no el técnico y la sociedad lo bancaba a eso. Decía, ah, ese tarado de San Pauli. Y así fue con Macri Gatto en el 2018. El 2018 fue un año en ese sentido que nos dejó un montón de elecciones, ¿no? Así que nada, bueno, interesante lo que salió y no tengo más té. No, puede pasar, yo también tengo un poco de más té todavía. No, pero coincido con vos respecto a lo del líder, lo del líder mesiánico es muy interesante porque ya lo planteaba Sir Roger Scruton en su primer capítulo en las bondades del pesimismo respecto a qué ha sucedido cuando la civilización en general abrazó a un líder mesiánico que se desprendió mediante tesis cientificistas, se desprende de ese paraíso celestial donde uno tenía que hacer un esfuerzo en tiempo de vida para alcanzar la gloria en tiempos de muerte y viene de repente un líder mesiánico y les promete ese paraíso perdido bajo tesis naturalistas en más de un caso en la tierra. Ejemplos puntuales, el gran salto adelante los goulash rus, los goulash rusos, los campos de concentración en efecto fueron siempre liderados por líderes mesiánicos que pretendían llevar mediante tesis cientificistas a la humanidad a ese paraíso celestial perdido porque iban a llegar en esta propia tierra. Todos retomando esta vieja tesis colectivista de Rousseau. Rousseau que en efecto favorece digamos ideológicamente la revolución francesa y de allí vienen las comunas y de esas comunas que surgen en la revolución francesa está la tesis de Marx de ese comunismo o ese comunitarismo primitivo. Ese comunismo primitivo viene de las comunas de la revolución francesa que es la que toma Marx. Entonces vemos que hay que ser muy escéptico con los líderes mesiánicos que es un mal enquistado en Argentina en querer pretender que una sola figura o un solo partido o un solo líder venga a ser la salvación. Cuando la salvación y tal como lo plantea San Agustín y lo plantea hace casi ya dos milenios atrás la salvación depende de uno. Uno como individuo que sepa valorar la comunidad pero sepa que el trabajo empieza por la propia alma no esperando que sea este colectivismo que venga a salvarnos. Eso por un lado. Después lo que han nombrado en la justicia dos cuestiones. Primero es cierto y esto lo pueden convalidar con Hart cuando leen la teoría del derecho es cierto que lo que muy bien plantea es tú en este caso. El derecho que uno le pregunta a cualquier persona y le dice ¿vos tenés derecho a esto? Y le dice sí, yo tengo derechos. Bueno, fantástico. Viene un pro vida y me dice yo tengo derecho a la vida. Bueno, fantástico. Vino un liberal y dice yo tengo derecho a la libertad. Luego vino un capitalista y dice yo tengo derecho a la propiedad privada. Y uno me dice bueno, estamos de acuerdo. ¿Qué es el derecho? ¿Entendemos eso? Porque yo puedo definir lo que es vida lo que es libertad lo que es derecho. No, bueno, derecho es lo que tenemos porque lo tenemos y bueno, hay que estudiar un poquito porque no es tan fácil definir lo que es el derecho. Si no, sería aburrido todas las discusiones. Una de las características que tiene el derecho y una de las cuestiones que lo define es que en efecto son ordenaciones sociales que el Estado eleva a la categoría de reglamentación con poder coercitivo. Recuerden que el derecho tiene tres componentes. Además, el componente moral hay toda una discusión respecto a la filosofía moral está el lenguaje y está el elemento coercitivo del Estado en cuanto a que no tiene el monopolio de la fuerza. De hecho, si no, no habría delincuencia. Tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Por eso no es lo mismo la legítima defensa o que actúe en las fuerzas de seguridad a que lo haga un delincuente. Aclarado eso, no es un tema menor, pero siempre lo que subyace son ordenaciones sociales que se elevan a la categoría jurídica. ¿Qué quiere decir? Que es la sociedad en la que nutre todo el estamento jurídico. Entonces, con una sociedad que está totalmente defasada en lo cultural con los valores, no podemos pretender luego que tengamos una clase dirigente y un derecho que regule lo que la propia sociedad no se puede regular a sí mismo. Y acá tantas veces los liberales han criticado en más de una ocasión, esto es una falsa generalización, disculpenme, pero tantas veces se ha criticado el conservadurismo que no se olviden que en efecto Hayek diga si es conservador o no. Cuando habla del orden espontáneo está hablando de esto, de las tradiciones, la moral y las buenas costumbres. Porque no podemos pretender que el Estado haga lo que la sociedad no puede hacer por sí mismo. ¿Por qué es como pretender que porque los empresarios de Argentina son chotos, entonces el Estado los proteja, los cuide, los tenga entre algodón y diga, bueno, vamos a tener importación sustitutiva, control de precios y un cambio de renceler protegido porque, bueno, nuestros empresarios son chotos y yo tengo que cuidarlo. Resulta que nos quejamos cuando el Estado quiere regular la economía porque creemos que somos autosuficientes y nos vamos a regular a nosotros mismos en nuestra propia propiedad, pero después pretendemos que el Estado regule las organizaciones sociales que son culturales y que son previas al Estado porque la sociedad civil es previa al Estado, no a la organización política, pero sí al Estado moderno tal como se conoce en el siglo XVI y adelante. Y por último, respecto a la justicia, la justicia, digamos, el fallo judicial tiene cuatro fines ideológicos. Me voy a centrar solamente en dos. Uno de los ejemplos, una de las funciones ideológicas es justamente ser ejemplificadora. Es decir, uno ve en el ejemplo que hacen los fallos y esto se aplica más que en nuestro sistema que es casi una mezcla entre el sistema predatoriano con el sistema roma, ¿no? Se aplica mucho en los sistemas anglosajones y se van actualizando, pero es como un ejemplo de decir, bueno, este es el precedente. Y el law. Exactamente, el common law. Y otra de las funciones, yo me senté resumiendo en el Estado, otra de las funciones que tiene, además que es disuasiva, es decir, si yo sé que hay una amenaza en mi contra, lo más probable es que yo diga, bueno, ante una sanción, lo más probable es que yo no quiera accionar en contra de la vida y la libertad de la propiedad de un tercero, porque sé que voy a tener un castillo, pero sé un cálculo, que incluso hay un estudio muy interesante y no recuerdo el autor, que se gasta en la naturaleza y en la naturaleza, los seres vivos, piensen en una palomita, por dar un ejemplo tonto, gastan más energía en proteger los propios huevos y su propio nido que en gastar energía en atacar los de terceros. Y estos son fenómenos muy propios de la naturaleza. Naturalmente, la vida tiende más a la protección de sí misma que al avasallamiento de terceros para la supervivencia. Y llegado el caso que uno tiene que sobrevivir, ahí recién va a accionar en contra de los demás. Esto es un estudio que se da en cómo se termina justificando desde Dios naturalismo la defensa y la propiedad privada. Aclarado esto, digo, es importante tener en cuenta estos conceptos como resumir lo que hemos visto. Esto, nos quedan cinco minutos para que digas lo que quieras, desde recomendar tus redes, mandarle un saludo a Ofelia Fernández o recomendarnos libros. Ofelia Fernández, estoy enojadísimo. mi taza es de la Universidad de Itela, donde fui alumno y hoy soy profesor ayudante, y le invitaron a hablar en la Itela, y el rector salió a decir estamos consternados porque te insultaron. Digamos, en cualquier lado puede pasar que uno habla y está expuesto a que te insulten, flaco, o sea, lo siento. Pero bueno, no quiero para ti, bueno, Ofelia, que me parece nefasta, ¿no? Pero de por sí, ni siquiera por su ciudad política, le mando un saludo a Alicia, ni siquiera por su ciudad política, porque es irrespetuosa, o sea, empecemos por ahí, o sea, pero bueno, para cerrar, algunas cosas que estuviste diciendo interesantes, lo que mencionabas previo a lo de la paloma, esto de, digamos, la protección de uno mismo, volvemos a lo mismo, ¿no? La economía y el estudio de los incentivos, digamos, si yo sé que me pueden castigar por algo que el costo es alto de una acción, digamos, de hecho, eso se estudia en economía y derecho, ¿no? Subamos los costos del delito para bajar el delito, ¿no? Y no solo los costos, sí, no se pierdan los Peroni Awards este domingo, gracias negro por hacerme acordar, digamos, no solo los costos del delito en términos de más penas, ¿no? Porque hay un punto donde está estudiado que vos no podés subir más las penas, porque si vos, digamos, a un robo le pones 15 años a un robo y a un hurto le pones 20 años, ¿qué te queda para el homicidio? Entonces, digamos, cada vez que roben van a matar porque es lo mismo, o sea, tiene casi la misma pena, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento que vos no tenés que subir solamente las penas, que tenés que subir la persecución, ¿no? La probabilidad de que te agarren, ¿no? Digamos, en una ecuación de economía y derecho vos tenés el costo total, ¿no? De que te atrapen y te multiplicado, digamos, de utilidad esperada, tenés la probabilidad de que te atrapen, ¿no? Entonces, capaz que, digamos, yo mato a una persona y la probabilidad de que me atrapen es baja porque encima no dejo testigos, pero me llegan a agarrar, aunque la probabilidad sea baja, me llegan a agarrar y tengo toda la vida preso. Bueno, igual no quería terminar con esto, pero es interesante volver al tema de los incentivos. La economía tiene que volver a centrarse en los incentivos, en la microeconomía para después pasar a la macroeconomía, algo que los keynesianos no tienen ni media idea de cómo hacer. Y quería cerrar diciendo que la pandemia, digo, para hablar algo aunque sea de economía y pandemia, que era el título de esta charla, la pandemia nos enseñó que el mercado es un proceso dinámico y no un proceso estático. Y nos hemos dado cuenta que cuando nos encerraron la economía nos siguió como siempre, todo colorcito de rosas, afuera, porque el mercado es esa cosa grande y mala, ese viento gris que sigue. No, no, el mercado sos vos y soy yo. Ahora estamos viviendo un mercado de ideas, no es un mercado de cosas, pero es un mercado de ideas. Y es un proceso dinámico y permanente, espontáneo, diría Hayek, y la pandemia nos hizo dar cuenta de eso. Y se lo hizo dar cuenta al más pobre de todos, al más informal de todos, que tuvo que salir igual y enfrentar riesgos porque si no, no tenía para comer, a pesar de que el gobierno, supuestamente progre y pro pobres, le dijo quédate en tu casa. Así que con eso cierro, te agradezco el espacio y es un placer para mí siempre estar por acá, con vos. Y yo también me llevo cosas anotadas, Horacio querido. Buenísimo. Bueno, gente, después de una pequeña edición esto se va a subir a YouTube, como bien saben, como hacemos siempre. Estoy muy agradecido porque siempre insisto los que están del otro lado que sean agradecidos con el entrevistado porque esto podría estar haciendo cualquier cosa a esta hora, desde tomarse unos mates, un té tranquilo, hasta jugarle a Play, hubiera sido legítimo y válido porque se lo merece, porque está descansando y sin embargo nos regaló una hora de su vida. Y siempre insistimos y si estamos hablando de economía, ¿cuál es el recurso más escaso del tiempo? Porque si hay algo que es seguro en la vida es que todos tenemos el mismo final. El ser humano es un ser finito. Entonces, en ese tiempo finito, él, un margen de su vida, nos lo regaló para educarnos, así que en ese sentido somos muy agradecidos que con vos es tú. Gracias. ¡Gracias!